¡Suscríbete al canal! Tú vete con los niños y yo la espero. Oye, no os vayáis lejos, por Dios. ¡Madre, vamos! Deme la maleta y cierre usted la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pesa me parece esa maleta? ¿Ya os marcháis? Sí, Manolín. Mucha suerte por la gran ciudad. ¿Por qué pesa tanto su maleta, madre? Porque soy vieja e hijo. Llevo años cargando cosas. Venga, va, seguimos, que nos estarán esperando en el coche. Hola. Bueno, por fin, ¿no, Tortugas? Gerardo, que es tu abuela. Venga, va, para el coche. Venga, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre, queremos que nos diga que lleva dentro de la maleta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!